Presta Más te premia por tu visita, por cada compra o empeño que realices se te entregará una raspadita con la que podrás ganar pantallas, ollas Rinauer, hospedajes todo incluido en hotel Barcelona Tambor, una motocicleta y mucho más. Raspar nunca fue tan divertido, vení, raspa y gana, solo en Presta Más.